Esta semana en el departamento de Magdalena, la discusión sobre el retorno del federalismo a Colombia fue el eje central del Foro Internacional sobre Federalismo y Autonomía Territorial. Convocado por el gobernador Carlos Caicedo y que contó con la participación del presidente de la FND y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, y el director ejecutivo Didier Tavera, quienes reiteraron la necesidad de que exista un debate sobre la redistribución del poder político, administrativo y económico del país, que garantice mayores niveles de autonomía y empoderamiento regional. Esta semana se llevó a cabo el Foro Educativo Nacional 2022, convocado por el ministro de Educación Nacional Alejandro Gaviria, quien durante su intervención presentó el diagnóstico y los retos del sector educativo para los próximos cuatro años, destacando que la educación y la paz son esencialmente el mismo proyecto. Este espacio que propuso vincular la educación y el conocimiento en torno a la vida y la paz, contó con la presencia de nuestro director ejecutivo Didier Tavera. Apoyo técnico, diferencial y una gira de un equipo del Ministerio de Vivienda, que se realizará entre enero y febrero del próximo año por los 32 departamentos, y en el cual se revisarán los proyectos de agua potable y saneamiento básico territoriales, son algunos de los compromisos a los que llegaron durante el encuentro a gestores de planes departamentales de agua, convocado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la FND en Bogotá. Nuestro director ejecutivo Didier Tavera aseguró que con un trabajo articulado y mecanismos ágiles para la población se podrán superar las barreras que impiden el acceso equitativo al agua. Los gobernadores de Guainía, Guaviare, Nariño, Putumayo y Santander y el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, participaron en una mesa de trabajo con el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Guevara. Para continuar revisando las proposiciones para segundo debate del presupuesto del Sistema General de Regalías, desde la FND seguimos trabajando por el fortalecimiento de las finanzas territoriales y el avance de proyectos estratégicos de impacto regional.